El ángel que te protege según tu signo del Zodíaco, foto, musclasé dice que todos tenemos un ángel que nos protege según la fecha de nuestro nacimiento. Ellos nos ayudan a completar nuestra misión en la vida y nos guían por el camino correcto. Cono cuál es tu ángel protector según tu signo del Zodíaco, Aries tu ángel es Malcherael, el te ayuda a enfrentar lo que te resulta desconocido o difícil. Tu ángel es Jamaviel. Te impulsa a ser perseverante y dejar de lado la pereza, Géminis tu ángel es Ambriel. Te ayuda a elegir las palabras apropiadas al hablar y a ser comprendido por los demás. Cáncer tu ángel es Muriel, el te ayuda a conectar con tu parte sensible, de forma armónica, y a eliminar apegos, Leo tu ángel es Berkiel. Él te ayuda cuando te sientes débil. Tu ángel es Jamaviel, el te ayuda a aprender de tus errores, a superarte y analizar una situación que te afecta, foto, unsplash tu ángel es Uriel. Él protege tu espiritualidad, erradica el mal y la inseguridad personal. Escorpio tu ángel es Barkiel, el te ofrece resguardo contra la envidia de terceras personas y las energías negativas, Sagitario tu ángel es Agnaciel. Recurre a él cuando quieras armonizar la interacción dentro de un grupo de trabajo o estudio, además de obtener optimismo y progreso. Tu ángel es Janahel, el te ayuda a lidiar con el estrés y las dificultades del trabajo bajo presión, Acuario tu ángel es Gabriel. Con su ayuda obtienes creatividad, inspiración y autoconfianza. Piscis tu ángel es Baratiel, el te conforta espiritualmente en los momentos de mayor necesidad y te ayuda a encontrar la verdadera identidad. Con información de Wemistic Ángel Protector Mujeres Signos del Zodiaco Paz y Armonía Motivación Misión en la vida Ayuda espiritual Ant�osa Matondosa Como Ayuda